Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Esta Bocas Mía. Hoy vamos a retomar un debate que comenzó la semana anterior y que dijimos, vamos a tomarlo y a ponerlo como eje central, como tema central. La moral o la ética y el gasto público. Ustedes saben que por estos días está muy sobre la mesa un montón de consideraciones que tienen que ver con la moral y con la ética, por cierto tipo de gastos que se han realizado con dineros públicos. La idea en realidad, y se ha escuchado mucho la palabra despilfarro también, sobre este punto en concreto vamos a repasar lo que decía el propio Ministro de Economía, Danilo Astori. Pero antes, lo que sí quisiera es adelantar por dónde nos gustaría realmente plantear el tema. Nadie dice obviar temas que hacen al debate, pero sí trascender tal vez las cosas más anecdóticas o puntuales. Y plantearnos un debate que yo no sé si de verdad hemos tenido tiempo como sociedad de hacerlo, si lo tienen los propios políticos. Y es a la hora de decidir el gasto público, de decidir el presupuesto, de priorizar en qué se gasta más, en qué se gasta menos. Si de verdad tiene lugar un debate que remita a cuestiones morales y de valores o éticas en esos criterios, si terminan siendo siempre con fines electoralistas, si de alguna manera es un lujo que se puede dar este país pensar a largo plazo, considerarlo intergeneracional. Me parece que son preguntas que está buena, y más en este momento. Pero repasemos antes lo que decía el Ministro de Economía. Obviamente cuando uno habla de política fiscal y de déficit fiscal está hablando de dos cosas. Está hablando de ingresos públicos y está hablando de gasto público. No importa solo la cantidad del gasto, importa mucho también la calidad del gasto. Sobre lo que no puede caber ninguna duda, estoy a favor de contener el gasto público. Quiero señalar que no comparto en absoluto los juicios negativos que atribuyen al gobierno, y voy a usar la palabra más usada en este debate, un despilfarro de los recursos públicos. Yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar porque eso significa exagerar la magnitud de la importancia del gasto público en el país, en segundo lugar porque significa ignorar el destino del gasto público en el país. Y el destino del gasto aparece representado a mi juicio claramente cuando se aprecia en primer lugar la evolución del gasto público social. Ese fue el destino fundamental del gasto, que fue un gasto cuya calidad está en discusión sin duda, y este gasto público social representa más del 70% del gasto público total en Uruguay. Esta es una tarea, reitero, que no es solamente del Ministerio de Economía, es una tarea de todo el gobierno. ¿Están de acuerdo que lo primero en atender es justamente a lo que hacía referencia Astori? Deja la calidad como otro debate y lo plantea como mejorable definitivamente o perfectible, pero el destino, ese 70% del gasto público destinado al gasto social, ¿es lo más importante? ¿Remite a una ética o a valores determinados? Si uno separa lo que es el gasto de lo que es la inversión, sin ninguna duda. Sin duda. Si uno separa lo que es el gasto de la inversión, ¿y por qué lo separo? Porque uno cuando habla de inversión, habla de, digamos, la colocación o la adjudicación de dinero en busca de cierto retorno, ¿verdad? Cuando uno habla de gasto, no está hablando de la necesidad de un retorno, ¿no es cierto? Creo que se queda, espero que quede clara la diferencia, porque el gasto público es auxiliar al que no puede, al que quedó rezagado, y de eso no se espera un retorno. En cambio, cuando hablamos de inversión, sí, ahí sí hay que tener cuidado y fijarse bien en los parámetros. Si, por ejemplo, se va a invertir en una, ya que está de moda, en una planta de refinación de petróleo, por ejemplo, en ANCAP, hay que evaluar necesariamente el retorno de esa inversión. No se puede decir, esto si inversión estaba rezagado, pusimos la plata. No, hay que ver el rendimiento que tiene eso, y si se compadece el gasto, la inversión que se hizo con el retorno. Entonces hay que separar lo que es inversión de lo que es gasto. Discrepo con ese criterio, creo que un poco esa concepción ya está obsoleta. Hoy cuando se habla, por ejemplo, de educación, no se habla de un gasto, se habla de una inversión. Hay economistas que calculan lo que eso significa cuando uno invierte en un chiquilín determinado dinero, porque de futuro tú vas a evitar, entre otras cosas, tener que destinar más gasto social, prestando, por ejemplo, asistencia. Entonces yo creo que ahí está el problema. Dejar de ver el gasto social como gasto y empezar a analizarlo como una inversión. ¿Qué quiero hacer con este dinero que no sea asistencialista y que lo que haga es fortalecer un proyecto de país? Saber dónde quiero gastar. A mí el déficit fiscal no me preocupa demasiado. No te asusta. Siempre hubo déficit fiscal desde 1985 hasta acá. Lo que sí me asusta es destinar dinero a políticas que después no las medimos, no sabemos si son efectivas o no y que no se traducen en resultados. O sea que no minimizaría la calidad del gasto. Exacto. A mí me preocupa el déficit fiscal. ¿Cómo no me va a preocupar? O sea, a todos nos debería preocupar el déficit fiscal. Esto no quiere decir una conducción económica que esté basada puramente en la eficiencia macroeconómica. Estamos de acuerdo. Pero el hecho de que hoy tengamos un déficit fiscal sin parangón en la historia, o sea, aún mayor que el de la crisis del 2002, nos está demostrando que después de 10, 11 años de bonanza económica no se administró bien el dinero, los recursos públicos. No se administró bien. Y cuando el ministro Astori entiende, establece que no hubo despilfarro, tenemos que corregirlo. Tenemos que decirle que sí que hay despilfarro. Hay despilfarro grande que pagamos todos con 800 millones de dólares de capitalización de ANCAP. El mayor despilfarro de la historia de esa empresa monopólica que debería ser obviamente superhabitaria porque es monopólica y porque decide cuánto nos cobra cada litro de nafta. Hubo un enorme despilfarro ahí. Y hay despilfarros chicos también. Hay despilfarros chicos que se ven en determinadas actitudes clientelísticas. En una ministra de desarrollo social que dice que no debe exigirle a las familias que manden a sus hijos al liceo y a la escuela a cambio de la prestación social. Se ve también en un ex presidente de un ente que también anduvo comprando chucherías con la tarjeta corporativa. O sea, se ven todos los niveles. En lo macro y en lo micro. Hay un gran despilfarro en el Uruguay hoy. Alejandro. A menos que yo me haya perdido, y es posible, de verdad que lo digo sin ironía, yo pensé que esta instancia, la de hoy, iba a permitirnos tratar de resistir la seducción de otra vez pegarle a tal ministro, otra vez pegarle a tal vicepresidente. Habíamos acordado de eso porque justamente la idea, a menos que yo haya entendido mal, que puede ser, que puede ser, la idea era de alguna manera tratar desde la perspectiva republicana, democrática, más o menos horizontal, saber de qué hablamos cuando hablamos de algunos conceptos. Por supuesto, déficit fiscal, por supuesto, despilfarro, por supuesto, transparencia, asunto sobre el cual yo vengo haciendo hincapié desde que felizmente me invitaron a este ciclo. Creo que por ahí pasan las claves, repito, creo que por ahí pasan las claves y ojalá este programa, por lo menos por un ratito nos veamos, resistamos 20, 20 minutos nada más, la alusión otra vez a tal o cual ministro, otra vez a cual vicepresidente, porque si no volvemos a lo mismo, cambiando ese ministro o cambiando ese vicepresidente de la asociación que no tenemos problemas. Y los problemas van más allá. Cuando plantee la introducción al tema, me pareció que por ahí había sido clara. O sea, efectivamente, creo que el planteo de hoy tendría que poder, aunque lo que no significa tapar o emparchar cosas o no querer ver cosas, pero ir un poquito más allá. Vamos a pensar en las prioridades, en las prioridades de un presupuesto. ¿No tenemos nada que ver? No, ¿cómo que no? ¿Cómo se paga ese gasto público de alguna manera con nuestros impuestos? Por lo tanto, también nos interpela como sociedad a la hora de ver, a ver, cómo está distribuido el presupuesto de un Estado, de un país. Entonces, para entender... ¿Es la moral exclusivamente de los gobernantes de turno? ¿O también es lo que refleja la moral de una sociedad en su conjunto? ¿Es lo mismo que haya un país que destina un 6% del PBI para la educación, que tiene problemas para no poder ampliar los recursos del Fondo Nacional para los medicamentos? Esos son las... Esos son los que queremos ir hoy. ¿Nos damos tiempo para ese análisis o no? No, pero ese análisis, si me permitís... No podemos, entonces, criticar concretamente los desastres que está haciendo con el manejo económico este gobierno. Estaría vedado en el programa de hoy. No, nada está vedado. Las críticas concretas. Para nada, es lo que dije, nada está vedado. Pero podemos también ir más allá. Victoria, para ir más allá, y un poco sigo tu razonamiento, el planteo me parece que, por una parte, es el que tú señalaste. Sí. Claramente, el de asignar prioridades en cómo se gasta. Pero la otra parte, que es tan importante como esa, es evaluar el gasto. Es decir, hay un momento en el cual, después que se asignan el gasto en función de los criterios políticos de la mayoría que el pueblo ha votado, después que eso se hace, y es legítimo, y los gobiernos que tienen la mayoría tienen legitimidad para hacerlo, después hay que evaluar. La calidad, a lo que remite el propio ministro. Pero después hay que evaluar cómo se gasta. Y después acá pueden venir otras consideraciones, pero lo más importante, en un sistema republicano, como le gusta decir al amigo Camino, es evaluar la gestión. Si no se evalúa, y si solamente ponemos el 6%, hay que hacer esto y lo otro, y no nos fijamos después en ciertos momentos, pasamos los días, bueno, ¿esto compensó o no compensó? ¿Llegamos a los sectores más deprimidos o no llegamos? ¿Ayudamos a los más pobres a tener una mejor educación? ¿Sí o no? ¿Es ahí donde se juega el partido en la evaluación del gasto? En eso estoy de acuerdo con Pascale, pero no es responsabilidad solamente del gobierno de turno, es también responsabilidad de la oposición. La oposición ocupa hoy un lugar... Bueno, la de gobierno de turno incluye también la oposición. Claro, pero muchas veces se señala que es el Ejecutivo el responsable de, cuando tenemos un sistema parlamentario, qué bueno, que rotas las mayorías va a tener la posibilidad de controlar, no solamente de politizar los temas del tema ANCAP solamente, yo creo que la ciudadanía uruguaya merece enterarse también de otros gastos. Bueno, y en ese escenario, justamente, si nos ponemos adentro del Parlamento, en la rendición de cuentas, por ejemplo, y demás, ahí, me encantaría que me lo pueda contestar un político, un legislador esto, ¿no? Si de verdad hay un espacio para el debate reflexivo, que remita a los valores, que remita a cierta moral o ética, o si definitivamente lo que hay que priorizar son compromisos electorales, son políticas de disciplinas partidarias, expresas o implícitas. De verdad, ¿qué se valora? O si no hay tiempo para demasiado, ¿no? Me permiten presentar al invitado de hoy, que aspiro que nos pueda ayudar en la profundización de esto y no quedarnos solos, ¿no? En lo anecdótico. Le damos la bienvenida a Álvaro Portillo, que es sociólogo, nos ha acompañado en otras oportunidades. Y yo no sé, porque siempre peleamos a la palabra moral o a la ética cuando estamos en el horno, o cuando queremos encontrar un camino para poder, bueno, evaluar o criticar alguna acción ajena. Pero en realidad, ¿lo tenemos presente en la cotidiana, en la elaboración de políticas públicas? ¿Ni que hablar de presupuestos? ¿O está de lado? Un poco acá me parece que a veces conviene ir a los conceptos básicos de lo que es el sistema republicano democrático de gobierno y lo que es nuestros marcos normativos en particular. Si yo pienso de que el elemento moral o ético está fundamentalmente planteado en el momento de la coherencia del discurso y de la acción por parte de los actores políticos. ¿Qué quiero decir con esto? En el sistema republicano es un sistema de rotación de poderes a partir de un proceso electoral en donde la nación se expresa y nombra o designa a determinado partido, a determinados actores, a ocupar los distintos cargos selectivos. Esos actores, por lo general, con mayor o menor precisión, con mayor o menor precisión le han ofrecido a la ciudadanía un programa de gobierno en donde establecen sus prioridades y la ciudadanía si los vota, se supone que los vota porque adhiere a ese programa de gobierno que los actores políticos han ofrecido. Luego, ¿qué corresponde a iniciar de la gestión? La aplicación de ese programa de gobierno. Y para la aplicación de ese programa de gobierno... Al costo que sea, porque a ver, después cambia la coyuntura económica, viene la crisis de Argentina, de Brasil, pero como nos comprometimos electoralmente a determinado número en la alocación de determinado presupuesto, apelamos, echamos mano a qué, a los aumentos de impuestos, tarifas, más deuda con organismos internacionales, ¿a qué costo? No, 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 ahí están ciertas variaciones, obviamente la realidad puede indicar que deban de hacerse, pero también el propio sistema prevé algo que es la rendición de cuentas. Nosotros, como hablábamos recién, la rendición de cuentas usualmente la discutimos por lo que va a venir después, pero básicamente la rendición de cuentas es la discusión de lo hecho, en donde aparece debidamente documentado en cifras lo que se ha ejecutado de lo comprometido, que a su vez se correspondía con los distintos compromisos políticamente asumidos en el momento de iniciar la gestión del gobierno. Entonces, yo creo que el factor ético está en, básicamente cuando se da la incoherencia de alguien que prometió todo un rumbo y no lo cumple, y se sale de ese rumbo. Entonces, como quien dice, engañó a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo vota para una cosa y está haciendo otra. Lo demás es exclusivamente, me parece, propio del análisis político. El rumbo ese era bueno o era malo. El rumbo era bueno, lo intentaron hacer, pero no lo hicieron bien. Y así otro tipo de consideraciones, pero que se ubican fundamentalmente en la dimensión del análisis político. El tema ético, que lamentablemente en las sociedades contemporáneas, en la actualidad del presente, aflora demasiado. Yo pienso que es como la judicialización de la política. Es como, de alguna forma, ir a otra dimensión de análisis del problema para escamotear el debate político de fondo. Entonces, puede ser un poco engañoso. A mi modo de ver, el problema del ético es simplemente la incoherencia. Del que dijo hacer una cosa y que quería hacer una cosa y luego no la hace. Entonces, ¿no tiene dimensión ética o moral una discusión cuando, por ejemplo, un político plantea más escuelas y menos cárceles? ¿No? Eso está marcando distribución de presupuestos. ¿No hay dimensión moral o ética ahí? En la persona que lo maneja, sí. Él, cada quien con su conciencia misma, entenderá que en la vida en sociedad es más importante las cárceles que la educación o a la inversa. O está planteando una falsa dicotomía también. También. Pero a nivel, propiamente, del sistema político, es simplemente las distintas plataformas, programas, ideologías o conjuntos de propuestas que los distintos actores hacen. Entonces, muchas veces, no sé, manejarlo así, coyunturalmente a veces se sale de ese contexto. Pero lo que yo creo que lo central, insisto, es la coherencia. La sociedad, ¿no? Cuando reclama moral, ética, transparencia, ¿cuán convencida está de lo que está pidiendo? ¿Y desde qué lugar lo está pidiendo? Porque nosotros somos los primeros siempre en decir que exigimos eso de nuestros gobernantes, que queremos un proyecto de país con determinadas características, nos aumentan un impuesto y ponemos el grito en el cielo. Y va todo de la mano. ¿Qué opinan sobre eso? Claro, pero el tema es, yo creo que lo que planteamos hoy, nos aumentan un impuesto en el marco de qué. Porque si nos consultaran, bueno, señores, vamos a poner un impuestito nuevo que va a ser para el Fondo Nacional de Recursos, para tal cosa. Habrá que ver qué piensa la ciudadanía. Es que uno entiende a veces que nos aumentan un impuesto para seguir solventando gastos que no se ven luego, no tienen retorno en las políticas productivas, en las políticas de educación, no hay retorno de eso en la sociedad. Yo creo que de ahí parte la indignación. Y el tema de la coherencia y la ética... Eso pasa bastante en América Latina, ¿no? Lo que uno paga por impuestos no es muy tangible para la ciudadanía. Claro, es que hay que ver ahí el tema de la política. ¿Qué pone el político en el centro? ¿El político en el centro pone al ciudadano y al bienestar del ciudadano? ¿O pone defender ciertas estructuras que no dependen de los partidos políticos? Bueno, ¿cuánto del presupuesto nacional va primero para sostener la burocracia del Estado? A eso vamos. Entonces, ¿cuánta libertad tiene también el gobierno que asuma, más allá del color político para...? ¿Qué opina sobre eso, Pascal? Opino que una cosa es el gasto y otra cosa es el resultado del gasto. Y nos pasa en nuestras familias también. Nosotros cuando empieza el principio de mes y tenemos una serie de erogaciones para realizar y tenemos recursos determinados para hacerlo, atribuimos y, digamos, asignamos prioridades. Pero después tenemos que ver al final del mes si ese gasto que hicimos tuvo el resultado esperado o no lo tuvo. ¿Pero el resultado para quién? No, por la evaluación de quien asigna el gasto. Si yo, por ejemplo, digo el 6% para la educación y me voy a conformar con eso, ¿voy a sentirme realizado y cumplido simplemente porque llegué a darle el 6% del dinero a la educación? ¿O tengo que decir, bueno, muy bien, he hecho el esfuerzo de toda la sociedad para darle esta cantidad de dinero a la educación? ¿Cuáles son los resultados? Los niños aprenden más, los maestros faltan menos, elevamos nuestro lugar en el ranking PISA, eso es lo que falta. La evaluación del gasto se gastó muy bien. ¿Y qué resultado tuvimos? Y eso es lo que hay que investigar. Al punto tal tiene razón Pascal en esto, que tuvimos que contratar a la OCDE para que nos hiciera un informe para ver en qué estábamos gastando la plata en el Codicen. Porque no se sabía, se asignaba un dinero y no se sabía qué pasaba, a dónde iba cada peso que el Estado designaba a la educación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay acuerdo. Lo que está fallando es que estamos siempre en la etapa de diagnóstico de los problemas, destinamos dinero y creemos que mágicamente, con dinero, los problemas se resuelven. Y eso no es así. De todas maneras, a mí me parece... No creo que necesariamente cada una de las cosas que se están diciendo acá sean contradictorias, ¿verdad? En todo caso... No, creo que están armando un puzle. ...muchas veces lucen como complementares y como posibles piezas de un puzle a los que no siempre, bueno, bueno, fuéramos, le encontramos la correspondencia con la otra pieza. Pero algunas cosas que se han dicho por ahí que a mí me resultan como dignas de subrayar. Estoy de acuerdo con Portillo en que hay un elemento fundamental en estos temas que tiene que ver con el hacer, la construcción política, que tiene que ver con, bueno, de alguna manera a quienes le otorgamos, de acuerdo a la norma y a la ley, la posibilidad de que no se gobierne, bueno, en base a un programa, en base a una serie de promesas, lo que comúnmente se llama como promesas electorales, una vez instalados en el gobierno, que tan eficientes fueron en el cumplimiento de las mismas. Por supuesto. Y eso tendrá que ver para renovar o no la confianza política a esos mismos elencos o libremente cambiar de rumbo. Eso es muy cierto y yo estoy de acuerdo con Portillo. Sin embargo, no digo que lo haya dicho en esos términos, pero por las dudas, de todos modos, a mí me parece que hay otra serie de elementos que van más allá de quiénes son los circunstanciales gobernantes, que tiene que ver con la calidad, vuelvo a insistir sobre el tema, pero supongo que estamos de acuerdo todos, de la República, de la democracia, y que van más allá de los circunstanciales gobernantes, que tiene que ver con cómo se financian los partidos, en qué medida, qué sé yo, hay transparencia en las acciones de un gobierno. Y sobre este asunto, yo no sé si al pasar quedó, pero a mí me gusta hacer hincapié, porque en estos temas siempre es muy seductora la demagogia, ¿verdad?, o llevar, o generar las falsas contradicciones. Yo digo que, por supuesto, que los gobernantes tienen siempre la mayor responsabilidad. Digo que los elencos políticos, incluso de la oposición, también tienen responsabilidades, pero también nosotros, los ciudadanos, tenemos responsabilidad. A mí no me gusta esta cosa de que tenemos muchas veces de que, ah, ellos, aludiendo a los políticos, nada tienen que ver con nosotros. Claro que tienen que ver. Me permite. Y desde ese lugar, yo digo, cada uno en su lugar, cada uno en su escenario, ejercer responsabilidades, tanto del Contralor como de la acción. Pregunta concreta, a ver si nos estamos acercando al punto. ¿Te gustaría vivir en un país que destina más recursos al arte o al Fondo Nacional de Recursos? No, 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 eso es una falsa oposición. ¿Por qué? Obviamente, es deber del Estado proteger la educación, la cultura, la salud y la seguridad. Bueno, pero los recursos son finitos. La pregunta es que priorizamos. No es más o más. Y quiero hacer una salvedad muy importante. O sea, no es la misma la responsabilidad de los ciudadanos de a pie que la responsabilidad de un poder ejecutivo que cuenta con mayoría parlamentaria que ha contado con ella desde hace 15 años. ¿Me permiten insistir en el punto que estoy planteando? O sea, fue lo que dice. Hay que priorizar porque los recursos son finitos. ¿En qué modelo o tipo de sociedad te gusta vivir? Los deberes integrales del Estado son la educación, la salud, la cultura, la seguridad. Después aparecen cosas fundamentales como la vivienda, el trabajo. Después aparecen esas cosas. Perfecto. Digo, a lo que voy es a lo siguiente. En una sociedad libre se supone que con un sistema económico que funciona, las oportunidades de trabajo se dan y no hay que hacer el que hay en ese animo clásico de invertir en generar puestos de trabajo. Resulta que no se lo ha conocido ese sistema donde todo el mundo accede de manera igualitaria a la vivienda, todo el mundo accede de manera igualitaria a la salud. Perdón, hemos tenido en los últimos años, hay que decirlo, porcentajes de desocupación mínimos a nivel Japón, 6%. Esto ya ha cambiado, pero lo hemos tenido. Bueno, pero eso no asegura, eso no asegura. Sí se puede. No, porque vos estás partiendo de la base de que todos nacen dentro del mismo sistema, dentro del mismo sistema de igualdad de oportunidades y eso no es así. Sabemos que aún dentro de la desocupación cada uno tiene una realidad que muchas veces funciona en esta sociedad como una condena más allá. Vos planteás una sociedad ideal que no existe, donde todo el mundo tiene la oportunidad de acceder al empleo, todo el mundo es parte del mismo lugar. Es un problema para anotar, recuerde que Japón tiene de las tasas de crecimiento más altas del mundo, nada más. A ver, en una sociedad que no prioriza el valor de la vida, en una sociedad que no prioriza el valor de la vida, ¿qué valor se le puede dar al arte y a la cultura? Me imagino yo que ya arrancamos muy de atrás. Nos hemos rasgado las vestiduras cuando de pronto, en la mitad de una situación económica o coyuntural puntual, de crisis o de necesidad para un rubro determinado, aparece la posibilidad de una inversión, como pudo ser el Antel Arena en su momento. Victoria... Bueno, hay prioridades, se prioriza. Entonces, desde ese lugar, ese planteo, de qué lugar le estamos dando a la... Vamos a apostar siempre primero a cierto tipo de necesidades básicas, o tenemos igual que pensar en que el país tiene que tener sus números macro en funcionamiento para tener las aprobaciones de organismos internacionales, para liderar vanguardias en infraestructura, ahí está la moral. También, ¿o la ética? Pero la pregunta yo creo que se... Cada ciudadano la contesta desde su propia visión. Lo que tú planteás, llevémoslo al nivel de una familia. Hay una necesidad de comprar un medicamento y la nena que quiere ir al ballet, porque le gusta el ballet. Y yo tengo recursos finitos, tengo que decir, bueno, ¿qué compro? Los medicamentos o mando la nena al ballet. ¿Tú qué harías? Ahí está la respuesta. O sea, el que tiene que distribuir los recursos frente a las necesidades de la sociedad, es el que tiene que organizar esas prioridades. Y obviamente, en una familia, antes que la nena vaya al ballet, si el dinero no alcanza, primero hay que comprar los remedios. Esas son decisiones que remiten justamente, bueno, a priorizar, a tener criterios. Y por ahí va la pregunta del día de hoy. Yo diría, un poco para alimentar el espectáculo de la televisión, yo diría que es todo lo contrario. Desconfíe, desconfíe del político que nunca jamás le va a pedir dinero para las artes y la cultura. Desconfíe de ese político que dice, cuando todo esté cubierto, vamos recién a encargarnos. Porque las cuevas de Altamira ya tenían arte. Y estamos hablando de cuando no había ni ballet ni remedios caros. La pregunta no era esa. Ya venimos, ya venimos. Tenemos que hacer la primera pausa. Basta de gripe, colo. Vamos, vamos, vamos.